¿Sabes que bañándote todos los días en la piscina encoges un centímetro al año? Está demostrado, comprar los primeros días del mes es más barato que hacerlo durante los últimos. Por fin apareció el remedio para acabar de una vez por todas con los ronquidos, una almohada revolucionaria. ¿Adivina quién miente esta noche? No nos crees, pues entre estas cosas puede que haya alguna que sea cierta. Atrévete, adivina quién miente esta noche. Mañana en la primera. Maverick hace algo más que jugar a las cartas. Mel Gibson, Jodie Foster, Maverick, una película de Richard Donner. Grupo Endesa. Transformamos la energía en bienestar para todos. Si te sobran unos kilos, tómate la vida con menos grasa. Es más sano. Toma leche desnatada pascual. Ganarás en calidad y perderás lo que te sobra. Leche desnatada pascual. Ayuda a no engordar. Ace Ventura, un detective diferente. ¡No tenemos potencia! No hay nada que no pueda hacer. Ni nadie a quien no pueda enfrentarse. ¡Coco de nieve! ¡Les aconsejo que no entran ahí! Ace Ventura, un detective diferente. Ha llegado un fuera de serie. Nuevo Ariel Ultra. Actúa desde el principio. Vea, si paramos estas lavadoras en mitad del programa, nuevo Ariel Ultra ya ha llegado a las manchas. Y tiene más tiempo para dar más blancura. Al final, mire la diferencia. Ariel obtiene una blancura insuperable. Nuevo Ariel Ultra. Más blanco no se puede. Como me siento ahora por mí, puede usted coger todo el barrio y tirarlo al río. Nueva York se ha convertido en un lugar sin ley. Sórdido y deshumanizado. Voy a decirle una cosa, Conor, y es más seguro pasear por la selva que por este barrio. Trabajar en los bajos fondos ha hecho de él un policía frío e impasible. ¡Bájame, suélteme! ¡Quieto! ¡Eh! Yo no he tirado a ningún chico de ninguna azotez. Entre marginados y proscritos, el amor es su único refugio. No he sabido lo solo que estaba hasta que te conocí. Una magnífica interpretación de Paul Newman. Distrito Apache, el Bronx. Mañana por la noche, en la primera. El Citroën AX es el coche de aquellos que no invierten todo su dinero en su coche. Y este mes, en apoyo a las medidas del gobierno, Citroën AX First desde 899.000 pesetas. Cuando un amigo pide un favor, nadie se puede negar. No, no cuentes conmigo para ensayar en un baile de policías. Me nieco. Aunque tenga que suplantar a un policía. Si nos descubren, las vamos a pasar canudas. ¡Silencio todo el mundo! Joe se ha creído el papel y va a meterse en muchos líos. Soy el protagonista. Yo tengo todo controlado. Bien. Un divertidísimo enredo. Policía por error. El sábado por la tarde, en la primera. ¡Fatia! ¡Claro! ¡ this está ahí! ¡De Neon! ¡Fatia! ¡ even de no peces! ¡Minero! ¡ let%o! ¡W'... ¡rik! ¡ من ¡Bien! ¡". ¡At where sist 구 Honton! El profesor en busca del alumno perfecto La estudiante que encuentra el entrenamiento ideal Un desafío al que solo puede enfrentarse ella El nuevo Karate Kid ¿Blancura insuperable sin ayuda? Pues mira, la mancha esta es que salió la otra noche mi hijo Y me vino así, con esta mancha Esta mancha si yo le meto a la lavadora con mi detergente de 4 kilos solo no sale Tendría que ponerla en remojo, dar la mano Pero la mancha rebelde no la quita Pruebe el nuevo Ariel Ultra que le da una blancura insuperable ¿Esto? ¿Insuperable? Mire, Ariel Ultra es tan eficaz que en mitad del programa ya ha llegado a las manchas Por eso tiene más tiempo para dar más blancura Una blancura insuperable La blusa de mi hijo, que era la que estaba muy sucia Tenía unas manchas enormes por aquí Y es que además tiene un blanco bonito, un blanco azulado Sin remojo, sin pre-lavado, sin darle a mano ni sin lavar las dos veces Ha quedado perfectamente bien Blanco blanquísimo, además convencida ¿Entonces? Entonces ya no me interesa el detergente que utilizaba Quiero Ariel porque me resuelva todos los problemas Nuevo Ariel Ultra, más blanco no se puede I'm a wanderer of the night And when I cannot steal a kiss I go my way I go my way And you can come with me too Las rebajas del hogar del Corte Inglés ¡Gracias! 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 Él sabe cuándo hay que apagar la luz Ella sabe por qué hay que ahorrar agua Él sabe por qué no hay que malgastar el papel Ella sabe dónde hay que tirarlo Ellos saben todo esto porque lo han aprendido de ti Cuidar el planeta no es algo que pueda esperar Piensa en todo, piensa en ti Tú puedes hacerlo No fabricamos en serie No creemos en la producción masiva En el compre dos al precio de uno En el todo vale O el beneficio a cualquier coste Hablamos muy en serio Por eso vamos a quitarte un peso de encima Si estás cansado de que te cuenten historias Sí, 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 sí Si los demás te aburman Sí, ¿por qué? Y lo tuyo son las emociones fuertes ¡Alucinante! El amor en serio ¡Guau! Y el humor inteligente ¡Eso es! No le des más vueltas ¡Tenemos el mejor regalo para tus vacaciones! Vamos a abrirte todas las puertas ¡Desmelénate! Disfruta de las cosas buenas de la vida El amor Descubrirás que este verano puede dar mucho de sí ¿Por qué? Porque cuando el calor aprieta Es hora de encontrar soluciones alternativas ¡Fuera! De plantarle cara a la vida ¿Qué pasa ahora? De disfrutar con los amigos De comprobar que hay buenas razones para sonreír Lo ha dejado muy claro Y aunque recibas golpes duros No te rindas Aún queda mucho camino por recorrer Un camino de sueños De amor De peligros Una aventura para perder la cabeza ¡Estoy como una cabra! Porque tú tienes la clave del éxito Una maravilla Ya lo sabes No te conformes con menos Exige tus derechos Soy una ciudadana que paga sus impuestos Por el amor de Dios ¿Me oyen? Vive un verano fuera de serie En la primera Llegó el verano Se esperan temperaturas muy altas Un sol de justicia y calor Mucho calor No se preocupe Relájese Este mes el Citroën ZX viene con aire acondicionado gratis Citroën ZX Desde un millón trescientas cuarenta y nueve mil pesetas ¿Sabes que bañándote todos los días en la piscina encoges un centímetro al año? Está demostrado Comprar los primeros días del mes es más barato que hacerlo durante los últimos Por fin apareció el remedio para acabar de una vez por todas con los ronquidos Una almohada revolucionaria ¿Adivina quién miente esta noche? ¿No nos crees? Pues entre estas cosas puede que haya alguna que sea cierta Atrévete Adivina quién miente esta noche Mañana en la primera Soy fortunata Don Quijote de la Mancha Los grandes títulos de televisión ya están en vídeo Colecciónelos y complete su biblioteca Los mejores están a su alcance Fernando Charo Alfredo Ana Paco Victoria Y entre otros El Rey Grandes series de televisión en vídeo Adquiéralas en su establecimiento habitual Una acción de primera Y yo me alegro Yo también Como me siento ahora por mí puede usted coger todo el barrio y tirarlo al río Nueva York se ha convertido en un lugar sin ley Sordido y deshumanizado Voy a decirle una cosa Conor y es más seguro pasear por la selva que por este barrio Trabajar en los bajos fondos ha hecho de él un policía frío e impasible Bájame, suélteme Quieto Yo no he tirado a ningún chico de ninguna azotez Entre marginados y proscritos El amor es su único refugio No he sabido lo solo que estaba hasta que te conocí Una magnífica interpretación de Paul Newman Distrito Apache El Bronx Mañana por la noche en La Primera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!